Ok, vamos a la segunda parte, Baruch, Shem, Kevod, Kevod, Otpan, yo escucho mucho decir Kevod, Kevod, Maljuto, Leolam, Vaed. Ok, ahora, ustedes pueden querer pronunciar la AYM, Leolam, Vaed, o no, aquí no es tan crítico. Otra vez, hay personas que van a discrepar conmigo, te digo porque multitudes en Israel no la pronuncian. Pero más adelante puede ser crítico en otra parte del Shema. Maljuto termina con la O. ¿Qué quiere decir cuando termina con la O? Esto viene a ser el posesivo de él. O sea, Maljuto, Beetzem, eso quiere decir Maljut Shelo. Maljuto es Maljut Shelo. ¿Cómo sería mi reino? Maljuti. Maljut Sheli. A propósito, en la palabra Maljut está la raíz de Melech, que es rey, Mem, Lamet, Jaf. Ok, Leolam, Vaed, por siempre y siempre, no tiene final. Ok, vamos con la otra parte. Y aquí está tu Shela, Marta. Aquí al comienzo, yo leo Ve Ahafta. Ve Ahafta. Ve Ahafta. Si yo voy a separar el Ve, que quiere decir I, lo que me queda es el verbo Ahafta. Ahafta. Ok. Y Ahafta quiere decir Amaste, you know, está en pasado. Pero el momento que le antecede la Vav en el Hebreo Tanají, quiere decir que ese verbo está en futuro, que quiere decir Amarás. ¿Me said that? Lo mismo sucede al revés con el verbo cuando va a tener el Ve y el verbo va a estar en futuro. En realidad está hablando del pasado. Ok. Esto, según, no lo he escuchado, puede ser que tengo razón o no, pero según mi interpretación es que en el Tanají las cosas son eternas. El pasado es como si fuera futuro, el futuro es pasado. O sea, no es igual a nuestra mentalidad. Ok. Eso hace, tal vez, que sea siempre relevante la Torah. Ok, ahora vamos a parar en esta parte que es Et. ¿Cómo termina el tema? Hay una partecita al final que está en el Shema. Así terminamos cuando decimos el Shema. ¿Qué cambia aquí? Cuando dice Y la otra dice ¿Dónde ven la diferencia? Tenemos ¿Tenemos en ambas? Tenemos aquí en Amar, en la primera dice a Hashem, en la segunda dice a mi prójimo. Hay algo ahí que es diferente que es el, es la preposición que es usada. Cuando habla de mi rey, o nuestro rehenu, nuestro prójimo, está usando la preposición Le. ¿Najón? Cuando dice Hashem está usando la preposición Et, eso es muy importante. ¿Por qué cuando dice a tu hermano, pero cuando dice de Ahastá, Et Hashem, usa Et. Lamet es una letra que representa cuando yo quiero, expresa cuando yo quiero dar algo a alguien. Ok, es a mí no tenet, voy a dar el teléfono Le Beatriz. Entonces estoy haciendo esa acción de dar. Ok, entonces mi interpretación, no lo he escuchado, puede ser que tengo razón, puede ser que no tengo, puede ser que sea así. Y otra vez que haya más cosas también, porque la Torah es profunda, ¿no? Es que el amor al prójimo está basado en una acción de dar, ¿ok? A veces uno crea amores, abrazo y un cariño. No, es una acción, todo el tiempo dar y a tu prójimo, ¿cierto? Hacer el bien a tu prójimo, dar a tu prójimo, al necesitado. Hashem usa la preposición Et. ¿Cuáles son las dos letras en la preposición Et? Es todo. Es el Aleph Bet. Es la primera Ot que es Aleph. Y es la última Ot que es Tav. Entonces el amor a Hashem es otro. Es todo, ¿ok? Incluye todo. Otra vez esto es una interpretación, pero seguro hay un montón. ¿Es Eddo? ¿Cuándo es la primera vez que oímos en el Tanash, en el libro Bereshit, la palabra Et? Cuando dice Bereshit Bará Hashem Et, Hashemáin Zetáretz. O sea, en el principio creó Hashem a los cielos y a la tierra, ¿ok? Entonces esta preposición Et no está por nada ahí después de amar a Hashem en vez de la Lamed, ¿ok? Actualmente en el hebreo moderno nosotros usamos Et. Si yo quiero decir Aní Oed Bet, Et Benjamin Baalí, entonces uso la preposición Et porque lo amo a él, ¿no? Con todo lo que soy, lo amo. Entonces es una expresión más fuerte de amor. Pero en el hebreo moderno también se usa para decir que me gustan otras cosas, ¿ok? Pero en el hebreo Tanají hay una diferencia. ¡Suscríbete al canal!